Y aquí tenemos a los grandes finalistas Osav, que se está haciendo un torneo del día 2 Muy muy bueno, o sea, más rampante Hacia la victoria Y Ozure Cloud, que empezó un poquito desde abajo Y míralo, aquí está Al menos los baneos Fijaros, ya hay un poquito más de diferencia Vamos a seguir viendo Negromante, cosa que, por ejemplo En diferencia del día 1, Negromante se baneó Muchísimo, aquí estamos viendo que banean Más el otro tipo de mazos Los mazos más específicos De los jugadores Ritos de tierra y Negromante de funerales Se vieron muchísimos en el día 1 Baneados, sin embargo aquí Están dejándolos habilitados para llegar a la final Y para los partidos consiguientes Han baneado sobre todo Unico, casi todo el mundo A tope No hubo ninguna tienda ¿Verdad? No Alguien que perdió una tienda No, no Un poco una partida que no la ha hecho No, no, ninguno jugó tienda Y el único mazo parecido a la tienda Ha sido el de Forestal Me alegro de que no haya tienda Porque cada vez que ves a tienda ganar Es más gente que quiere jugar tienda Y mientras menos se dan Cada vez que un mazo de tienda gana Un gatito se pone a llorar Como el meme Es que eso sí que es una definición De cáncer Se entiende que no es A ver que la gente lo vea No, no hubo contacto No, no hubo contacto No, pero Sí, a ver Y hubo raids Pero a lo largo de esta semana Van a haber varios torneos Entonces Seao va a tener donde escoger Y aquí tenemos la gran final Azure Cloud contra Osaf Osaf va on flying Desde Ori Y vemos que abre con Nigromante Osaf En lugar de con el de Vampírico Contra un mazo de Runico De Ritos de Tierra Runico cuidado Que puede dar un golpe En la mesa muy rápidamente Que roba muchísimo Se puede proteger Contra el mazo de Nigromante Se puede proteger De una forma óptima Contra otros mazos no Por ejemplo Las evoluciones pierden sentido Contra el mazo de Runico Si se llega a proteger Con el brujo Mira las manos Que tiene también Azure Cloud Con los gatos Madre mía Sí, pero fíjate Lo que le acaba de hacer No solo he ganado Un bicho Sino que sigo fabricando Ritos Y este turno Va a ser un turno De mucho robo Es muy muy bueno El turno que ha hecho Ahí Azure Cloud Cabría la duda Si se jugara el gato O no Pero no Sin duda Cuando le saca el valor De copiar Más el hechizo El amuleto O sea es increíble Es que ya solo copiando Sale bien Porque estás teniendo Un reto de tierra Que es tu mecánica El mazo Y un bicho Que cuesta dos Por coste dos O sea está muy bien Incluso es fuera de clase Por lo tanto Puede ser Como por ejemplo Los de vampirico Que te permiten robar O cosas por el estilo Es muy muy buena La jugada Y a ver ahora Porque Teniendo lo que tiene delante Incluso puede sacarle Más partido todavía Uff Otro rito de tierra Más en la mesa Qué bueno es eso Ay dios Que tiene el hechizo Ese coste uno Que es tan bestia Y gatete Tiene Es muy salvaje Ese bicho No hicimos nada Pero yo dije desde el principio Que el link era buena ¿Verdad? Por supuesto La carta favorita Es ahí cuando la Yo dije Le puse un 10 10 De el 1 al 5 Le puse un 10 10 Votar dos veces No vale Por la mierda De equivocármela Y se las 3 animadas Ya Toma El animal atrás Madre mía También El otro El amuleto El amuleto de coste cero ¿Cuántas cosas habilita Ese amuleto? Muchas 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 ¿Te permite jugar A la sorpresa? Que el link ¿No? Supongo Si 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 El turno 4 Cuando va segundo Es evolución Va sorprendentándole daño Al rival Lo apena es que ahora mismo No tenga una Karil Si tuviera Karil Ya directamente Apague Vámonos El Helion Si Parece un Eva Parece un Eva Si ¿El qué? Si Le miras Si Tiene melena Si me quito mucho Las gafas Si me quito mucho Las gafas Tal vez No Pero Es que fíjate Que turnazo Ahora puede Hacer Gatete Aunque No es tan No es tan beneficio Hacer gato Es que va Va a tener 4 Pero al tener el hechizo Vas tranquilo Vas tranquilo De que vas a Pregote 2 Si A ver Si Por algún casual Le mata toda la mesa Y se robara un golem No estaría perdido Mientras el rival Tenga un combatiente En mesa Y juega el esqueleto Para no bloquearse No me gusta No me gusta Un rito Lo más es para quitárselo de la mano Tampoco es tan bueno Que el gato saque dos ritos La gente dice Wow Le quito un rito Pero en realidad Es hasta malo Sabes que tiras golem Si tiras golem Claro Es un rito menos Pero Hombre De cara al golem Está muy bien Y teniendo a la que tiene que robar Con el número de ritos Pues es la leche A ver Que sale de ahí Pues Helios Y el 3-3 Helios es la mejor De las dos Que ha salido ahí Lo único que Linkle queda viva Con esta jugada Si Queda igual dejarle cosas vivas Cuando tenés Linkle puesta Porque Te va a bajar La jugueta Te pegas como Wow Te salen los turnos Y después no comes más daño Y llegas al turno Que tenés la vida máxima En eso O sea Casi trae a Linkle Es una estuquillez enorme Por ejemplo Ah La dejará viva Más que nada Para que le mate A A A el enamorado Supongo que mata al gato Yo creo que irá la cara Y Helios Ya que lo ha evolucionado Pues sí que puede matar al gato Con Helios Sí Helios en sí mismo Hombre Ya que vas a pegarle a alguien Pegado al gato Que pierde un Hombre Pues no Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pues Creo que ya es el momento De empezar a romper Ritos Puedes trabar primero Travea primero Travea primero Pero de 4 Ah Barbar De 4 Sí Es un poco greedy La verdad Es que Si no Se va a quemar Se va a quemar mano Vale, vale Así sí Así sí Mira Caldero Caldero La cara Uh Caril Caril ya está aquí El caldero El caldero Puede ser caldero O mago negro Si quieres Doble robo Si así No se quema cartas Si pero ya gasto Una evolución antes O sea No va tan rápido Como él quisiera Pero bueno Caril teniendo en cuenta Que ya tiene el otro Puede dedicar los turnos A partir de ahora A hacer Carils Constantemente Porque Ya está perdiendo Un punto de vida máximo Constantemente Y mira quien tiene ahí Mira quien tiene ahí La carta que Decíamos que iba a ser muy buena Y es la primera vez Que la vemos en un mazo Sí, verdad La decimos muy buena Dijimos que tenía potencial Que decir que tiene potencial Una carta Es como no decir nada Pero La estrategia que usa Una Para Marcil Guau A lo mejor sí O a lo mejor no Podría usarse en algo ¿No? Sí Me encanta Cuando Tiene potencial Acá Spoiler Cuando decimos Que una carta Tiene potencial Es que la carta A lo mejor es una mierda O a lo mejor es Jesucristo Mira 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 el momento estelar De esta carta Contemplalo El momento estelar De la carta Chao Nos vemos Ha sido increíble Ha sido increíble Me he emocionado Ha sido como Tiene un montón De resurrecciones Pero no le ha muerto Ningún esqueleto Ningún Metalero Está un poquito Está un poquito en la B O SAF Ahora mismo Es que le va a hacer Un turnazo Increíble Del golem Sí Le pegas de 6 Pero el golem Le va a curar Una brutalidad No creo que haga golem Karil tal vez Ah Ahora sí Porque Karil no mata eso Exacto Exacto Ahora tiene que ser el golem Sí Es que le fuerza Pues estampas A la 1-3 Contra Contra el 7-7 Porque así Tus tics de daño Del golem Hacen daño Del 3-3 Y ahí necesitas un hueco más Para que te entren Los hechizos Necesitas que te entren Dos hechizos en la mano Porque jugando a Karil Es No puedes matar el 7-7 Así que no puedes Permitírtelo Ahí está Juegas un no de coste cero Y mega golem Y le tiene que tocar Dos hechizos Ahora te hace el golem Es importante Un hechizo solo Me dio Un hechizo solo Eso es perjudicial Se poilea Viendo las cartas en mano Ya, ya Cuántas te da Viendo de espanta Por el número de cartas Si no ves que cambia Automáticamente Sabes que le ha dado uno Bueno, se le queda Bastante bien No, no Y le queda estupenda Piensa que el 7-1 S-7-1 Tiene una protección De dos guardianes Y sin evoluciones Las cosas locas Del ignorante Es que sin evoluciones Sin evoluciones ¿Cómo pasas por encima De dos guardianes? Mira quién está ahí Bueno, puede pasar por uno Y ya está Le llega Un segundo tarde El metalero Un poquito tarde El gran problema De todo esto Es Que no tiene Evo O sea Si no se vive Este turno Está un poco En la tierra Y no lo puede matar Todavía Porque Karin Ni siquiera está con Exodus Aquí habría necesitado El dorado Que recupera Un punto de evolución Y mata dos bichos Si, aquí lo habrá venido bien Acá puede Puedes hacer algo Que es Bajar caldero Bajar el 2-2 Que te genera el hechizo Y el hechizo sale evolucionado El golem Que saque Porque va a tener 20 cartas Y le puede matar Algo ¿Qué problema? ¿Cómo lo mata luego? Porque ese es el problema grande Acá Porque el mago negro Cuanto Deba sale No hace suficiente Por eso no dudo Para Para pasar Por encima de 12 Tienes que haber Usado dos golems O ir super flying La vida máxima Que lleva el de negromante Pues debe andar Por 16 O 15 Es como si se hubiera Comido un akari A estas alturas A no ser que te veas Rotísimo Y digas Wow Que bueno que soy Y pegue con el golem A la cara No lo mata Y no sé ni siquiera Si te da Si te daño El mago negro No, no Si es el golem De 4 Estamos hablando Que hice el quinto Ahora Y su aumentación Si te da Si no pegas Con el golem A la cara No lo mata Al menos Se ha dejado Dos guardianes Muy tocados Pero se los ha dejado Y como lo matas Así Si no Otro metalero Son robos Que no existen Por así decirlo Si va 15 No va 15 Y Karel No tiene nexo Todavía No, no tiene Con la evolución Esta si Claro Nexo no Pero digo No, no Nexo ya lo tienen Ya lo tienen Ya lo tienen activado No va 15 Porque la hizo Hizo link La 4 Tiene 19 18 17 17 Máximo Tiene Si, si Ya te entendí Pero no tiene 17 No, no tiene nexo No, lo bajará Entre 11 Y 12 De vida Si, si Te entendí Tarde Dije Nexo no tiene Pero claro No hace falta Pero no Tiene 17 Y en verdad Que hace O sea Porque Va a fabricarse Una mesa Increíble Eso si W Fatal Order Y pegarle a la cara Si necesario Que se ponga Si Tiene que hacerlo Si Si pega la cara Claro ¿Cuánto da El mago negro No me acuerdo Ya Me perdí Nada Va a limpiar Si te la vea Pegadoce Me sorprendí Si te la vea Pegadoce Si te la vea Ya tiene 16 De máximo No creo que haya Roto 12 De retos Con 10 Ya sé Con 10 4 Mentations Son 6 Hizo el Con 7 La tercera Karin Hizo gato Hizo gato Dos veces Bueno Se está defendiendo Como puede Ahora mismo Va a ser fácil Defenderse Más con eso Es muy buena La defensa Esta que De proporción El lixo Matas al otro Liche Y los otros Van a desaparecer Pero dejan caer Dos liches Pero no pueden Hacer nada Esos liches En sí mismos Se pone A mirar Cuanto pega El mago negro Ahora sí Que tiene que estar Muy cerca Tarde Para poder Suciar Lo revive Tarde Pero sirve Supongo Si no pega 14 Exactamente Porque si pegaba 12 antes Si rompió Dos ritos Este puz No es que Aunque juegue Al abuelo El abuelo Lo puede matar Con el gol En este O sea Con que Tenga 10 ritos Dos rotos Ya ganó Yo creo que si 10 ritos Los ha matado Mira 15 Madre mía Que exageración A mi me parece Bastante normal Que tenía dos daños Extra Porque con el golem Mataba al abuelo Y le pasaban dos daños Del otro combatiente Que quedaba Ahí en la mesa Grabé yo Una versión Sin el golem Ahí baratita Y en turno 8 ha sido 12 casi siempre Y era La carta normal Rompe Muchos ritos Demasiado Ha recibido El soporte Que necesitaba Para poder Depender de ese Combatiente Antes era más Una carta De voy a Protegerme Que voy a Ganar con ella Ahora Ahora sí Ahora es un finish Ahora es un finish Real Y apoyado Con Karil Y con la otra Que te va reduciendo La vida Pues Quieras que no Más fácil Todavía Uff La mano Que tiene Saf Ahí está Se la quita Azure Le gusta A los mil Tío A él le ha levantado Y juega El núcleo Guau Núcleo No Maná Níper Maná Ay Dios mío Yo cada vez que Dice lo del núcleo Estoy viendo el núcleo Tío Ya ahí Entrando en la mesa Y yo Apenándome De que no sea Es verdad Cómo se ríe De mí Cabrón Dentro del núcleo Cómo se burlan De mí Ahí va Que top deck Te estás marcando Saf Esto que es Para compensar La partida anterior Vale El robo Te asegura El robo Presidente de turno Tienen también Murciálogo Presidente de turno Para que le entre Con guardia O sea Pinta bien Las cosas para Saf Y Azura Clavao Tampoco curva mal Curva como un campeón Para empezar tan mal La verdad que está Yendo de muy bien Empezó a entrar El coste 2 Se ha robado Luego el 3 Correctísimo Bueno Ya tiene el Nere Ya o Saf Para protegerse Un poquito De las megas Mesas De los enamorados Que si no Le falta El limón Wow Porque ha jugado El murciélago Al revés Con el revés Ah Lo ha hecho Para robar Si Pero es que Le hubiera entrado Con 3 De 3 de ataque De guardia Le hubiera planteado Una mesa más sencilla Pero bueno Si lo que quieres robar Es el objetivo inicial Entonces ahí No hay duda Lo de ataque De guardia Es con venganza Ok Neuronas derretidas Es la excusa Universal No Realmente Con el calado Se queda Como la cara Mira que Topdeck Se ha marcado Que topdeck Se ha marcado El cabrón Yo jugo contra eso Y evoluciono Al 2-2 Justamente Para el final De la edad Es el solo Y saliendo Los dos Necesita el ping O tirarle Una racer O sea que A la media Puede tirar El Razor Tranquilamente Hombre Ya le deja A 14 de vida Esa Ya lo acojona Con 14 de vida La nueva venganza Podrías dejarlo ya preparadito Ahí para Para el otro A ver Por poder Puede Tirar esto Y pegarle Dos al 4-3 Y rezar Porque los pins Salidan bien Al tocar Solo Así Mata El 4-3 Con el levo Y Es que sale Tira Razor Y se deja El problema Tiene un montón De daño Igualmente A la mana Saca Le valor A esa Razor Y tira El mana Baza Los pins Oh Virgiman Tiene Ayo Tiene Ayo Bueno pues Empieza la fiesta Señora Esto sí que es una fiesta Uy Buah Hay doble helios Esto es una fiesta Madre mía Menos mal que tiene la derecha en mano Pero que da igual Ahora va a entrar un Lixey Y un zombie O sea Mira Está bien Jugar el pin Porque Prazer era Tragarlos de daño Y Que te pegue Sean tres Así que Era bien Hacer el pin En el caso Supongo que Pegas con Nereya Y evolucionadas Por poder Puedes evolucionar Al Al behemoth Con el behemoth Pegasle a Helios Y Nereya Que no sufra daños Da igual No O también Puedes pegar con Nereya A cualquiera de los otros dos Y el behemoth Que le pegue a Poder no hacer Evo y punto Dejala a Milteo con uno de vida Y punto Si se va a morir solo O no Porque podrías hacer Mundo I O por ejemplo Así llega muy bien Es que es útil A matar Esto No La prefirió matar Porque ya Ya tiene el vínculo Activado Entonces Para quitarse Para que Leifang No haga Recuperarse un poquito A Milteo Me podía haber guardado Pero igual Es que no te lo puede matar No A ver Está contra Está contra vampírico Va primero el de vampírico O sea Tiende prisa Ahora lo malo Es que a Isa Ya no le entra Desde la mano Desde el mazo Y Va a verlo ahí Que tiene 17 sombras Y no va a entrar Por lo tanto Ya conoce Una de las cartas De la mano De Azure En la mano 12 ¿No? No 15 Tiene más 15 Podría ser mundo Y un hechizo De hecho La cuada Creo que es mundo Y un hechizo Sí Es mundo Y un hechizo Sí Esa pedaz Sí Mundo Y Y puede tirar La Razor La Razor No Puede tirar El hechizo dual Porque El hechizo dual Si lo quieres Para recuperar puntos De evolución No quieres tantas No Así hace daño Directamente Y si le llega A bajar la vida Cosa muy complicada Tal y como están Las cosas Pues podría recuperar Un punto de evolución Para darle A ello Otro Otro Un poquito más Ya está Estaba muertísimo Pero Pobrecito Bueno Al menos Al menos le ha salido Algo que puede matar A mundo Y no sea tan sencillo Y los pins a la cara El pin del rumbo a la cara Comete todo mi daño Bueno Empate En la gran final Está reñida la cosa Esta partida En concreto No Porque Ni siquiera Ha tenido que llegar El turno En el mazo este Que desgracia Se llama control Pero es igual Que el burn La verdad El control Es el nuevo burn Confirme Si Vamos al caso En realidad es burn Pero claro Recibe cartas buenas Como el mundo Que así aguante mucho más Y roba el gart Y sigue teniendo Nereya En el mazo Si Es como Un burn mejorado Y tiene Y tiene Por si acaso Tiene Alin Moral Y Con un árbol De la terra Que también Hace una especie De control de mesa Muy pequeña Pero hace control de mesa Tiene también A Azazel Que hace lo mismo A no ser que los pulsiones Cosa que No lo vamos a ver En todo el torneo Por zonas Gran en realidad Hace poco por turno Pero Cuando tenías la partida Pasas raya Hizo mucho daño Tanto a los bichos Como a la cara Te controlaron la jeta Te hace la cara Bueno pues La gran final de julio La vamos a ver En un mirror Entre negromantes No está mal Es el mazo Que yo creo Que es el más representativo De esta expansión Actualmente Un asco No lo jueguen Y un asco No en el video De rune Tienda Transformers Un asco de malo Un asco Nivel Rhinocaracha Para que nos entendamos Algo me pudo No sé que no se juega tanto O sea Algo me olía Que no se juega de nada Que malo A ver Yendo primero A azul el clown Tal y como tiene Las manos ahora mismo Está un poco En problemas Que bueno El 5-5 Le hemos visto Dos veces En la gran final Cuidado Poca broma Con ese bicho Cuando se reanime Poca broma Me ha molestado Lo bueno Es que le pasa A ser ego Y no se te va a bañ Eso es lo bueno Supongo Pero Esta jugada Viene muy bien Para los Saz Porque la La señorita Esta Cuando la juegas Con puntos de evolución Y tu regalo No tiene ni uno Es super worth it Pega una burrada Y sigue viva Es muy muy buena Si tu vas segundo Es brutal Lo que puede hacer Feiland De hecho Poca broma Puede haber ganado Por eso A ver que roba Es una mano horrible Es horrible Es horrible la mano Lo único es Evolucionar a uno De ellos Para matar a Feiland Evolucionar a uno Para matar a Feiland Y pegar a la cara Tal vez Y pegar a la cara Y quedarte a 13 de vida Y después viene un milio Es horrible Pero es lo único Para hacer Es que si saca 3-3 Sale Sale ¿Qué tienes Sale a los 3-3? Las manos de abajo Puede salir No Solo los 3-3 O no No, no Puede salir Puede salir Feiland Y el 2-2 Que al hacer Funerales Robas Y puede salir El 5-5 Guardia Es verdad Que cuesta 2 O Feiland Y el 5-5 Guardia Y lo evoluciona El rey El reído Del torneo Compraros 7 copias De él Y animarlas Todas Que estupidez Recordemos Que solo lleva Una copia Solo lleva Una copia En su mazo Está para eso La salida La salida Se roba Mil Teo Ya está Se acabó Se acabó Well played O well drawn No sé Qué decir acá Que fíjate Ya tiene Ya tiene Lethal Prácticamente Tiene Tiene 12 de daño En turno 6 Puede robar Es verdad Casi Casi Que la roba Que la roba Aún puede Intentarlo otra vez más Aún puede Intentarlo otra vez más No creo que lo haga Pero O si Mira Que lo intente Que lo intente Que sea un atraco Directamente O puede Incluso Pegar Puede pegar Con Mintio Y sacrificarlo Es la mejor jugada Para mí Me parece Es la Fuente mayor De robo A cuatro cartas Es la mayor fuente De robo Aunque Para tener un 5-5 No me gusta a nadie Para mí Chil Tranquil Tranquil Con un robo Sa casa Sa casa Aya Vale Tranquil Tira esa artilla Como haga El funeral Este Y el siguiente turno Su top deck Sea una Isan Nos vamos a reír Durante un mes Uy Va a ganar Es que está Uno de vida Es que está Uno de vida Y encima Que es estúpido Esto Hay actual Porque como está Uno Si se vive Está bien Con mail Si Nereya Nereya De negro No No hay nereya 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 Guau Que paliza Que paliza Tío Hazlo tuyo Pobrecito Y para esa Menuda Menuda Salida Tan salvaje Que esa Amargadosa Jova Los dos shadows El que me sale a mi Que es el de De la gente normal Que es el de arriba Si Al típico Doble A Que le faltan 100 puntos Para llegar a Master Dices Soy Sai Le voy a ganar Tal y cual Soy Master Y dices ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tengo pantalones? Que paliza Guau Que Ha sido un torneo muy bonito Pero es que las partidas más decisivas Han quedado como paliza Lo que pasa cuando Los mazos tienen powerplay tan fuerte Ahí salen Si A ver Y al otro lado Es que ha sido Blanco y negro Todo se ha dicho Que en la anterior expansión El powerplay Era mucho más definido Era Turno del dios O no turno del dios Aquí es que Cada mazo Tiene su personalidad Para hacer powerplay Eso es una gran mejora Del formato Del juego En general Mucho Recuperan su esencia Las cartas En sí mismas Me ha gustado mucho Esa edición que han hecho A mí me está gustando Más esta expansión Que Buah A mí me está encantando Es que puedes jugar Prácticamente todo Hasta el mazo más malo Es tier 2 Me gusta Porque Que te calles Eso a mí No me ha agradado Tampoco Y que si Esta tienda Tampoco me agrada No a ver El problema De que nerfearan El problema De que nerfearan A imperial Ya lo dije En mi vídeo Es a favor De runico Runico Era el que El que El que peor Lo pasaba Contra ese mazo Entonces Que queréis que os diga Era Queremos que runico Brille Pero con brillo propio Pues le quitamos Algo que Ha surgido Que no teníamos Planeado No teníamos ahí Programado Que esto iba a ser así De imperial Alguna cosa Se llama Vínculo Y no tienen Planeado Que un mazo Agro De imperial Sea bueno No me lo creo No tenían pensado De que fuera Tan salvaje No me lo creo A ver Que tu ves Después Que tiene cartas Con vínculo 15 Y dices Tenían pensado De que fuera La cosa Más lenta Pero no No fue lenta Para nada ¿En qué va? Sado No conocen Muy bien El juego No está No Yo creo Que es más Un problema De que El testeo Que hacen Serán todos Jugadores Del mismo Perfil Entonces Lo único que harán Será encontrar El mismo error Todos los que Estén Practicando Y no encontrarán Lo que nos encontramos Nosotros Cuando llegan Al ladder Siempre pasa lo mismo También Normalmente Cuando vas a sacar Una expansión No tenés en cuenta Las cartas De esa expansión Si Y no tenés en cuenta Lo que hay ya No solo eso Si no tenés en cuenta Las cartas De esa expansión Y las de la siguiente El tema es que ellos Van pensando Con lo que van a hacer Dentro de tres meses Y se olvidan De lo que hicieron Hace un año Se puede mezclar Y ya no hablemos Delimitado Que se olvidan De lo que hicieron Hace tres años Delimitado Que se te han metido En la droga Que sabes Que ya no salen de ahí Y Nos tienen un piso Ahí Abandonado Después dicen Uy ¿Qué podemos hacer Con esta carta? No se me ocurre nada Le imita Que solo haya una copia Y solo hay una Oh Azuriclau Ha empatado Con Noir ¿Es la primera vez En todo el año Que pasa esto? A ver Supongo que al principio Si Habrá bien empate Pero es mucho más raro Verlo ahora Con tantos jugadores Sí Ahora que sí Eh Azuriclau Se está defendiendo Bastante Lo que Sí que noto Es Una ausencia Sí Yo estoy un poquito Más abajo Pero bueno Mi muchacho Sigue aquí Que es Predatorian Le he salido muy mal El día 2 Mi muchacho Ahora ya es un muchacho Es mi nemesis Es Black Nipper Es Dark Nipper Es Dark Nipper Cuando se enfrenta conmigo Las batallas Son super épicas Y las pierdo Hombre Literalmente Yo le hice crecer Muchos puntos Los ganó Gracias a mí Que me llevo enfrentando A él En SV Desde que Empezamos a jugar Cada dos expansiones Me tocaba En alguna ocasión O cada dos Cada dos meses Pero bueno Ha sido un torneo Que yo la verdad Destacaría como Didáctico Didáctico Porque hay muchas cosas Que no se esperaban A la hora de Que iban a tener Tanta importancia Recordemos que esto Es un torneo No lo podemos extrapolar Al ladder Aquí La gente cuando juega Elimina un mazo Elimina un mazo Y tiene delante La lista Por lo tanto Puede decir No me va a salir ahora Con un Zeus Así de repente En turno Tal Porque tal No, no Tiene la lista delante Y van Quieras que no Van a plantearse Las cositas Y gracias por el follow Gabi Jodas Silva O Supongo que sería así Muchas gracias por el follow Tío El tema es Tenemos muchas cosas Que no son extrapolables Al ladder Porque Esto todo es De cara a un torneo Enfrentamiento Entre tíos De muy alto nivel En los cuales Han testeado esto Para el torneo Tienen detallitos Que solo funcionan En torneo A este nivel De eficiencia Porque Estás descartando rivales Así que Copiar una lista Estas Si Notarás una mejora Si no tienes una lista Tuya De serie Que ya la estuvieras Practicando tú En ladder O no fueras Evidentemente buena Porque estas listas Funcionan en ladder Ya te digo yo Que funcionan Pero Cuidado de que Están pensadas Para eliminar a un rival O sea Una clase Directamente La estás descartando De tu Configuración De las partidas ¿Qué tienes que decir Yori? Que sí Que hay que tener Cuidado con esos detallitos Con las cartas Tech Sobre todo Correcto Pensado En ladder Tú juegas con una lista Más Todo terreno Por así decir Completamente cierto Es que En el ladder Tú tienes que estar preparado A que El loco Que está No solo El tío que está Encima de la rueda Del beta El tío que está Empujando la rueda Y el que está caminando No, no Es que hay un loco Que se ha fabricado Su propia bici Y está Remando en el barro O sea Hay locos así En el ladder Y tú tienes que plantearte De que alguna cosa De esas A lo mejor te puedes encontrar Y dices Capa chao Eso me recuerda Que me tengo que hacer Marioneta Pues nada Espero que os haya gustado El directo Lo siento por la pequeña pausa Que hubo a mitad Por problemas técnicos Patatil Está ahora mismo Estamos a 40 grados Y es de noche Esto no es normal Y Patatil Está sufriendo Pero bueno Intentaré mantener esto Y a lo largo de la semana Pues iré subiendo Los capítulos De esto Veréis uno Que tenga Un pequeño corte A lo mejor Intenta inventar algo Ya lo veré Para todo lo demás Recordar que Me tenéis en mis redes sociales Podéis poner ahí Las vuestras Yori y Isai Si queréis Y nos podéis seguir Para consultarnos Para seguirnos Para Entrar en nuestras comunidades Que quieras que no Yori tiene su Discord En la cual hay bastante gente Yo tengo el mío Donde también hay Bastante gente Compartimos muchas experiencias Del juego Compartimos Conocimientos Y si tenéis misiones De hacer enfrentamientos De privadas Pues es otra opción más Para poder resolver Y conseguir rupias rápidamente Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo directo Ya lo he dicho Unas cuantas veces Hasta luego Hasta otra